La siguiente intervención corresponde a Pedro Fuertes. Queridos amigos todos, les advierto que hablo a nivel personal, instigado por varios compañeros que me lo han pedido. Quedaría manco este sínodo si no se tratara el tema de la vida religiosa, que es una riqueza indudable en la diócesis. La exhortación evangélica testificatio afirma, el seguimiento de Cristo según la doctrina del Evangelio ha de ser tenido por la máxima regla y por la más segura norma de la vida religiosa. Desde el seguimiento evangélico de Cristo cobran sentido y unidad todos los demás aspectos o elementos de la vida religiosa. Y desde aquí, y sólo desde aquí, se alcanza una visión de conjunto orgánica de todo lo que es y comporta esencialmente la vida religiosa. Esto lo han dicho estupendamente los superiores generales con una precisión grande. Los religiosos siguen a Cristo no para anunciar el Evangelio, sino más bien anuncian el Evangelio porque siguen a Cristo. No se trata de vivir simplemente en virginidad, en obediencia, en pobreza. Se trata de vivir esas dimensiones tal y como las vivió Cristo. La virginidad es un don del Padre que posibilita el seguimiento de Jesús, la pasión por el reino. La virginidad verdadera construye y suscita la relación. No podemos llamar a una persona virgen por el reino si no tiene esa dimensión de relación con, si no tiene manos para saludar, si no tiene brazos para estrechar. La virginidad tiene que ser liberación del amor como deseo para llegar al amor como donación. La pobreza de Jesús fue un dejarlo todo para ponerse al servicio de la voluntad del Padre y la causa de Dios a la que Jesús se entregó totalmente. No nos es diferente la causa del hombre, indiferente. Jesús asumió la condición humana, menos el pecado. Asumió la pobreza, la muerte, que es la última y la mayor de las pobrezas. En nuestra cultura actual hay una especial relación idolátrica con las cosas, lo hemos oído estos días, hace de dinero el elemento clave de la relación entre las personas. Tener más es la clave y no ser mejores. Nuestro voto de pobreza incluye necesariamente la cercanía con los excluidos, los marginados, los alienados de este mundo. El compartir su suerte será garantía de verdad de nuestro voto de pobreza. Y la obediencia nos somete a la única voluntad de Dios, formar su familia. La vida de obediencia no se hace a golpe de mandato. Hay muchísimos ámbitos en nuestra vida religiosa y de nuestra entrega a Dios que no están sometidas al mandato bajo el voto de obediencia. Lo que nos impone verdaderamente el voto de obediencia es la obligación de discernir en todo momento la voluntad de Dios sobre nosotros. El mandato fundamental de Dios es que nos dediquemos a construir la nueva fraternidad de su reino que hay que ir haciendo ya en la tierra. Es imposible pretender ser obediente a la voluntad de Dios y simultáneamente sentirnos alejados de los que están llamados a ser nuestros hermanos. El voto de obediencia no nos puede encerrar en nosotros mismos y en la búsqueda individual de nuestra salvación, sino que nos vuelca a responder a la llamada del Espíritu que nos convoca y nos invita a ser fieles a la obra evangelizadora de la Iglesia. Los votos entonces no pueden ser tomados como fines en sí, ni siquiera la vida religiosa es independiente de una misión. Dios nos llama para cumplir una función en la Iglesia, para ponernos al servicio del reino. Por eso, la profesión religiosa no nos puede apartar de la sociedad concreta en la que nos movemos, pero sí que nos hace verla de un modo determinado. Por eso, tenemos que esforzarnos en mirarla con ojos evangélicos. Los votos son una invitación a la comunión plena con los que Dios ama, a querer lo que Dios quiere y Dios tiene una predilección especial por los pobres y por los marginados. Los votos tienen un sentido social, nos animan a construir una nueva sociedad. Por eso, tendremos que decir que allá donde la persona no vive abierta a los hermanos, dispuesta al servicio, cercana a los necesitados y sentimientos de los otros, especialmente de los más necesitados, hay algo que está fallando en su entrega a Dios. Los religiosos no queremos ser extraños a nuestro mundo, no podemos serlo. Es cierto que tenemos nuestros problemas. La sobredosis de trabajo, la movilidad típica de nuestro estilo de vida, la necesaria autonomía que han de tener nuestras obras, el sentido de pertenencia a la Iglesia Universal y al propio Instituto, a veces nos lleva al aislamiento o a un bajo sentido de pertenencia a la Iglesia diocesana. A veces, más que ser diócesis o parroquia, se está en la diócesis o en la parroquia. Cada vez se da menos esto. Por otra parte, todavía flota en el ambiente la impresión de muchos religiosos ante posturas caducas de sacerdotes y obispos de que no se les termina de aceptar diocesanamente, de que se les quiere como mano de obra sumisa, barata y sin voz, de que no se entiende su peculiar modo de ser Iglesia, de que se les solicita más para realizar lo planificado sin ellos que para planificar con ellos. Esto, si se ha dado, hoy me consta que a nivel de nuestra diócesis no se da afortunadamente, pero pueden quedar restos del pasado. Nuestra inserción quiere ser plena y como ha sido la vida religiosa siempre, quiere estar en la frontera, es decir, en la frontera del mundo, los puntos calientes, donde el Espíritu de Jesús está trabajando a la humanidad y necesita colaboradores. Lo oíamos esta mañana en la comunicación de segundo día. Y es frontera a la juventud y la Iglesia tiene que ser consciente del papel de los religiosos en este compromiso. Y es frontera el mundo del dolor y es frontera el mundo obrero y es frontera el mundo de los barrios, el mundo de la droga, el mundo del alcoholismo, el mundo de la prostitución y ahí están los religiosos en nuestra diócesis. Hay muchas deficiencias, es cierto, pero también muchas son las esperanzas, pero es cuestión de confianza y colaboración entre todos, entre la administración, entre la diócesis, entre los religiosos. Una cosa es cierta, queremos que la Iglesia diocesana entre en nuestros conventos. La vida religiosa pertenece a la Iglesia, a sus luces y a sus sombras. La Iglesia no es una federación de distintas comunidades, sino un cuerpo. No se puede, por tanto, vivir al lado de ella sino en ella y por ella. Lo que hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Ha de ser nuestra apertura a los problemas que Dios tiene en el mundo. Los problemas de Dios están en el mundo. La que estructure nuestro modo de ser hacia adentro, de la vida religiosa y de la Iglesia y nuestra misión hacia afuera. La vida religiosa es una terapia de choque que despierte al pueblo. Es una instancia innovadora, es un pequeño sacramento, es un punto de referencia. Si vivimos nuestra vida religiosa con alegría, con esperanza, con amor, seremos para el mundo un ejemplo de vida y una interpelación estupenda. Mirad cómo se aman. Que no nos falte nunca la alegría de ser creyentes y de ser religiosos y de vivir esta dimensión con amor. Y termino con unas palabras de León Tolstoy. Con las cosas es posible comportarse sin amor. Se puede cortar árboles, hacer ladrillos, forzar sin amor. Pero con los seres humanos no es posible comportarse sin amor. Si no sientes amor por los hombres, quédate tranquilo, ocúpate de ti mismo, de otros objetos, de lo que quieras, menos de los hombres. No es posible dirigirse a los hombres sin daño más que cuando se les ama. Ama y haz lo que quieras, nos dice San Agustín. Y desde el amor hacemos lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere. El tercer turno lo tiene Jorge Hernández Rodríguez. Voy a reflexionar un poco esta mañana en el tema de la presencia de los cristianos en el mundo sociopolítico. En concreto, la presencia de los cristianos en la izquierda. Yo creo que en esta iglesia le tenemos que dar gracias a Dios de esa pluralidad que nos permite también vivir la unidad. Y en ese espacio de la izquierda hay muchos cristianos que en este momento quieren tener una tarea evangelizadora. En ese espacio quieren tener una presencia transformadora y anunciadora del Evangelio. En un mundo bastante alejado y crítico de la iglesia. Por eso en la iglesia de Canarias hay que reconocer que hay una presencia importante y yo creo que relevante de cristianos en las organizaciones social y eclesial que estamos haciendo que creo que puede ayudar mucho a los trabajos que ya empiezan mañana. Yo veo un peligro de paralelismo. Es decir que por un lado lo veo como un peligro de nuestra trayectoria eclesial de siempre pero también última. Que por un lado veamos qué es lo que pasa en la sociedad en el mundo en la historia y por otro lado analicemos qué es lo que hacemos en la iglesia pero que no acertemos a encuadrar o a conjugar o a hacer sintonizales ambas dimensiones. Yo recuerdo el ejemplo de un compañero los ejemplos siempre ayudan que Nazarote concretamente expresaba en una de las parroquias con muchísimo barrio que él estaba cansadísimo de trabajar que iba a cantidad de reuniones pero que tenía la sensación percibía que por un lado iba lo que él hacía y lo que hacía la parroquia y lo que pasaba en la historia de Nazarote. Por ejemplo voy a un pueblo a hacer una reunión de confirmación pero a esa misma hora hay una asamblea sobre el tema de la cebolla y no puedo asistir porque estoy en la reunión de confirmación continúo y voy a otro pueblo a hacer una eucaristía donde también hay una asamblea para discutir no sé qué asunto político-social pero tampoco puedo estar porque tengo la eucaristía entonces como que discurren dos historias paralelas a mí eso me ha hecho pensar que debe haber en nuestra organización diosesana y yo creo que es un desafío para el sínodo las maneras de que no vayan discurriendo paralelamente las dos historias sino que nuestra iglesia diosesana precisamente porque creemos en un Dios que nos llama y que actúa en nuestra historia que nuestra pastoral incida en la realidad y que por otra parte esa realidad incida también en nuestra iglesia hace falta como puentes ventanas de comunicación que de alguna manera hagan como decía Pablo VI en la iglesia en SUA que sea posible el diálogo evangelizador esa es una encíclica preciosa yo recomendaría encarecidamente que en estos tiempos de trabajo del sínodo desempolvemos esa encíclica porque fue producida en el momento de producirse el concilio y era la invitación a comenzar como algunas voces también se han dicho aquí ese diálogo de salvación que se establece cuando Dios nos convoca cuando el Señor nos llama cuando el Señor nos invita a responderle y como ese diálogo se establece de la iglesia con su Señor y luego ese diálogo tiene que establecerse en la iglesia al interior como estamos haciendo aquí pero ese diálogo tiene que ser también para que sea un diálogo de salvación de la iglesia con el mundo y con el mundo cambiante con el mundo concreto que nos ha tocado vivir y en ese diálogo evangelizador es como realmente la iglesia únicamente realiza su misión yo en ese sentido hoy en esta intervención quería hablar desde el centro teológico donde he estado trabajando 16 años como profesor llevo 5 años como director y creo que el centro teológico es uno de esos puentes de esos cauces de comunicación de esos centros privilegiados que tiene la diócesis y que nos pertenecen a todos que es un centro de todos de toda la diócesis que puede realmente ser una de esas ventanas o podríamos decir una puerta donde el mundo entre en la iglesia donde la iglesia diga su palabra al mundo en ese sentido tengo tres cosas a decir primera creo que el centro en estos últimos años ha sido testigo y es testigo lo han dicho algunos compañeros como José Antonio Rodríguez Roca como Segundo Díaz que han hablado aunque no han nombrado explícitamente al centro pero creo que ellos testimonian que en nuestra diócesis se ha dado una gran maduración gracias a Dios se ve el trabajo del espíritu en medio de nuestra iglesia local a los que vienen de fuera y ven la actividad que hay en el centro teológico ven la cantidad de personas incluso el pluralismo de personas que se acerca últimamente a nuestro centro teológico y se admiran yo les digo eso es fruto de la vitalidad de nuestra diócesis es que en nuestra diócesis hay muchos grupos hay mucha comunidad hay mucha sensibilidad y nuestra diócesis gracias a Dios es rica en comunión en atención a la realidad en oración en crecimiento de un raicado responsable quiero testificar aquí desde el centro teológico ese crecimiento esa maduración que yo descubro en la iglesia y yo creo que somos testigos privilegiados todos los sinodales porque lo estamos viviendo aquí primer punto segundo punto quiero expresar mi convicción de que el centro teológico va a salir fortalecido de este siglo fortalecido en tres sentidos primero porque toda la iglesia diocesana va a percibir con mayor urgencia la necesidad de la formación una formación teológica que se está dando ya que está no solo dedicada a formar a los candidatos al sacerdocio que llega también a buena parte de la vida religiosa y de la vida consagrada de la diócesis pero que también de manera creciente está llegando a una formación del raicado a mi me satisface plenamente cuando veo que progresivamente el centro es conocido y diríamos es utilizado como medio de formación en ese sentido creo que el centro a nivel de formación de docencia de la teología va a recibir mucha más demanda y va a ser más pedido en su servicio con lo cual creo que se nos avecina lo digo para los compañeros que trabajamos en la animación del centro se nos avecina unos años de aquí al siglo XXI unos años importantes porque en este siglo creo que se va a pedir muchas cosas al centro teológico a nivel de la formación segundo razón creo que va a haber un fortalecimiento porque en el sínodo ya se están alumbrando y se alumbrarán muchos problemas que necesitan iluminación desde la reflexión teológica pastoral y para eso también es el centro para iluminar la problemática eclesial la problemática social desde la fe desde la palabra y entonces seguro que el sínodo tiene mucho que decir de cuáles son esas cuestiones candentes importantes que no se pueden resolver en un verano que no se pueden resolver en dos o tres reuniones sino que necesitan un trabajo más serio más dedicado y ahí tenemos otra gran demanda que nos va a llegar de ustedes pero al centro y en tercer lugar porque esto no se puede hacer sin una mayor dedicación a la investigación creo que llega el momento aquí se ha hablado un poco de la universidad pero en este momento en que Canarias las distintas universidades que hay están sufriendo el reto de responder a la situación social que vive nuestro pueblo la situación cultural pues el centro teológico y ahora diría los dos centros teológicos porque aquí está Fernando de Tenerife y lo puede transmitir para allá también nuestros dos centros teológicos tienen que empezar a investigar tienen que dedicar tiempo tienen que empezar a pensar cuáles son esas grandes cuestiones que a lo mejor no se puede contestar a corto plazo pero que a largo plazo desde el centro teológico hay que iluminar y eso supone que nuestro profesorado se dedique más a la investigación es como una especie de frustración permanente los que estamos dedicados a tantas cosas y no podemos encontrar ese tiempo necesario creo que el sínodo puede potenciar si lo pide esa demanda de investigación y el tercer punto es que yo al sínodo me atrevería a pedirle dos cosas primer minuto un apoyo cariñoso al centro cariñoso quiero decir que el centro es tuyo también el centro estamos ahí algunos prestando el servicio el carisma si quieren el ministerio de la teología o del profesorado como quieras pero el centro es de todos un apoyo cariñoso un apoyo que no se base o que mejor dicho que despegue esos clichés y esos estereotipos hay gente que está juzgando al centro teológico todavía con cosas que pasaron hace 10 años pedimos un poco de cariño con respecto al centro teológico y en segundo lugar un apoyo crítico hace falta que ustedes nos digan lo que estamos haciendo mal que nos digan con claridad que nos lo digan no con sospechas sino que nos lo digan con hechos con cosas concretas y a la cara que para eso somos hermanos y para eso estamos en comunión y para eso el centro es de toda la iglesia si tenemos una diócesis pluralista en el centro también hay pluralismo casi el mismo que hay en la diócesis tanto a nivel de alumnos como de profesores sin embargo el ser podría ser mucho más si ustedes o toda la diócesis lo conociera más y lo utilizara más en fin el ruego es que ustedes ayuden al centro a ser un verdadero centro de evangelización en la diócesis vamos a comenzar ahora con los turnos individuales de 5 minutos Juan Guerrero Hernández no voy a hablar de los conocimientos socioreligiosos pero técnicos voy a hablar de la simple observación de los 34 años que llevo trabajando en los mismos sectores de la ciudad sobre la ciudad y de lo que he aprendido también en los 3 momentos en el equipo del frente de la ciudad ayer Juan Carlos señalaba los 3 grandes sectores de la ciudad y por fin los 4 de su ciudad pues fue una década trabajando los barrios activos los que llevo casi otra década trabajando en Greta y los parrios y los podidos nuevos ya 12 años y también tuve 4 años en el cuarto sector los híbridos que decía un cerebro parro o parro porque tuve yo 4 años porque no era ni de la ciudad ni del padre él era un hombre que va a ser lo mismo de la observación repito aparece que se trata de sectores totalmente diferenciales por eso llevo todos en todos momentos que he estado en el equipo del frente pidiendo la reestructuración de la pastoral de la humanidad y así mismo de un programa específico de mejorar un par pienso que en este sínodo debe salir ese proyecto llevaría en primer lugar una transformación de nuestra infraestructura para que sea el signo de lo que debe ser la comunidad cristiana por favor de los pobres si observamos la infraestructura de nuestro municipio si observamos la infraestructura de nuestra iglesia de la cristiana en la ciudad observamos que sigue la misma libre los mejores la infraestructura los mejores servicios los más numerosos servicios etcétera están donde viven los ricos los más pobres la infraestructura los peores servicios los menos numerosos están donde viven los más pobres entonces eso requiere una reestructuración de nuestra infraestructura para que sea signo que se acerque aquel ideal de la comunidad cristiana de la comunidad cristiana donde no había entre ellos ningún necesidad en tu sentido en segundo lugar nos hace falta una reestructuración de la infraestructura me parece que tiene su centro en las parroquias pienso que hoy dado el número de los que tenemos la autoranza que requiere nuestra ciudad no tendría que ser un centro del parroquialismo tendría que estructurar eso sin que quitar nuestros centros como decía la última mañana pues son formos verdaderos de misión que tenemos pero que dado nosotros reportamos dado la reacción que necesitamos para desarrollar las diversas misiones que tenemos eso es imprescindible y una vez transformada esa infraestructura una vez transformada esa estructura un plan pastoral que responda a las nuevas necesidades que tiene la vida los primeros los primeros cristianos mejor dicho los textos y críticos desde el tiempo nos viene recordando como los apóstoles que los primeros cristianos eran testigos de la resurrección de Cristo con sus signos y por tento los signos y por tento no eran antagros estaban sobre la naturaleza eran signos y por tento porque estaban fuera de la ley y de los comportamientos de la sociedad de la cristiana nos decían que aquello signo y por tento era propio de la iglesia primitiva pero somos teóricos no, no, no el Espíritu que soplaba aquella gente igual que que sopla en todo y cada uno de nosotros entonces me parece que este es el gran siglo y el gran por tento que tenemos que hacer en nuestra ciudad para que sean testigos de la resurrección el segundo lo tiene Francisco Martel Suárez si le pongo una pregunta si le pongo a la ploma yo diría que estaba en última de escucha como aquel diputado inglés que oyó un disparate a su modo de pensar y le dijo señor diputado que había dispuesto a darle otra vez el tiempo para escucharme porque tiene derecho en esta sala cuando ha pedido la palabra no lo mismo los pobres me han evangelizado que los pobres me han adoctrinado tengo a una iglesia que se incline más a ser adoctrinada que a entrar por un camión de evangelización que lleva acogernos acompañarnos y denunciarnos nuestros lugares de culto nuestra dependencia suele tener horarios de evangelización pero no para los pobres suele tener horarios de archivo pero tiene carestía de acogida y de esperanza si nuestro signo nos da un salto cualitativo abriendo canales de evangelización es una llamada para las comisiones iluminando demógicamente de todo eso a quien veo yo con una carencia que voy a ofrecer entonces creo que no será un acontecimiento y quiero recordar la memoria de Monseñor Pilday un hombre que fue un atleta no social y es un hombre que sus pastorales pueden tener hoy día un gran sentido en reverla pido a la mesa que se replantee si los que no están a gusto en las comisiones pueden ir a las comisiones que pidieron porque parece que ha habido no pero mala intención pero sí para equilibrar pero tener en una comisión personas que no han pedido y están mal a gusto que no estén a su gusto entonces es llevar una regla dentro de las comisiones me atrevo a pedir que se plantee el tema en las comisiones pueden ser del colectivo de más de 40 sacerdotes que han dejado el ministerio pero no han dejado la iglesia y la iglesia tiene que ser siempre el sitio de cariño y de amor dice el Papa Jesús el Dios rico en misericordia la iglesia tiene que ser rica en misericordia y en cariño ¿por qué esta primera sesión así como lo tuvo el concilio el 21 de octubre del 62 en su apertura no tiene un mensaje para el mundo canario que está lleno digamos de desesperación y no tiene un mensaje de esperanza sacado de esta asamblea pensado por la mesa o nos vamos a ir a casa pasado mañana y dejamos con los medios de comunicación digan solamente no pudiéramos pensar en ese sentido a ver no se como estamos el tiempo solamente uso uno el mensaje el mensaje de concilio tocó los temas el tema de la paz y el tema de la humildad nosotros si queremos dar que no atrevería a que alguien un equipo elaborara un mensaje y cogiese el tema tan triste que hay del paz de la tasa de crecimiento de digamos de todos los problemas que hay de relincuencia de la mujer de prostituida de la neuropatía hacer un mensaje yo creo que sería pues una llamada y que la gente pueda decir el vecino está hablando de nosotros sobre todo de los pobres el presidente de la universidad Martín González antes de nada es dar gracias a todos ustedes por encontrarme aquí aunque la verdad estoy muy preocupada y muy atrever por la responsabilidad que ha ido pero vamos a ver como no se ha viendo todo a través de las intervenciones hemos escuchado los problemas de la pobreza el trabajo la actitud la organización de los niños jóvenes adultos y todos los precios pero hay algo que por no ser espectacular sino algo íntimo y callado no se le ha puesto el menor interés ni siquiera la responsabilidad me refiero a la soledad existe un inmenso grupo soltera separada y viuda que viven con el nombre de una palabra de cariño de que alguien la escuche o simplemente esté a su lado la medida con la perspectiva de terminar en un hogar de ancianos si no quiere ser una pesada carga para los hijos si no son incluidas en un programa de la tercera edad están sin el pan de alguno hay que conseguir para todos o para todas y para todas los que llevan a esa edad y en esa situación una vida más divina aquí en Canarias nada se hace en su no vertiente humana y espiritual en el humano empezamos a trabajar por conseguir viviendas asistidas para darle un hogar que no sea una residencia ni sea un asilo que cada uno tenga su apartamento su vivienda pero en un grupo que puede estar organizado y asistido con una serie de elementos oficiales o que pueden ayudar en lo religioso intentamos rullar por hacer algo se sabe aunque no se mencione que se está en la última etapa de nuestra vida y por lo tanto se anhela se necesita una aportación religiosa constante continua algo que nos ayude en nuestro caminar hacia el Padre esto es lo que reclamamos y esperamos en este maravilloso cielo a continuación tiene la palabra Ignacio Pérez Alcilla Buenas tardes a Vanessa y a los hermanos que no van a ver 3 de más que a los 2 minutos queremos a Dios y a los más pobres por suerte de la conferencia 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 para el mismo después de la conferencia nos hemos reunido con muchos sabedores para tratar la forma de financiar la casa de la conferencia saludal que dio diante el 2 en día no se tenés se logrará en la piedra en la calle donde votan junto al centro de los perros pero esto es cierto que la bien supuesta de la más pobre a nivel de ilusión pero yo quería decir que no solamente es pobre en la diócesis la institucional sino que también las parroquias son una parte de la diócesis antes en diversas diversas versiones por ejemplo en Nazarote se dijo que el trabajo vastoral la institucional estaba compartido o sea en un fondo común para el trabajo natural también se dice que para las obras de construcciones a veces van dando gastos números la gente responde y es cierto que para construcciones hay muchísimo para construcciones en el mismo menos para cáliz en el mismo sin embargo a nivel de cáliz se ha ido organizando mucho más desde el tiempo de como se lo dije que denotaba tanto en corte lectura la comunicación que decía del bien hasta los tiempos actuales en cáliz se ha ido llevando una coordinación mayor de comunicación interparroquial e interpertenzana ejemplo de esto al mismo tenemos el centro interparroquial de centro Citar y Cono Sur yo me diría una llamada y esto quedará con un fruto en este círculo que esta comunicación de todos los bienes de todos los bienes de la diócesis incluida toda la parroquia que haya una comunicación a un fondo común real yo represento también a la comisión del fondo común cuando empezó y el fondo común real todavía no existe y tiene también una transparencia de lo que se hace y de los presupuestos no basta contar un presupuesto sino que hay que decir donde se invierte donde se invierte los bienes los bienes los bienes de la diócesis yo le diría que con los bienes que tenemos nos basta y nos toca lo que pido que se quita se ha quitado el tabú del sexo pero no es que todavía el tabú de los bienes gracias tiene la palabra ahora Carmelo Ramírez Marrelli yo voy a plantear algunas reflexiones que creo que son sobre la realidad de la iglesia pues son digamos a mí a mí me preocupa y por eso pues le quiero hacer aquí en el siglo tomando como punto de partida el lema de nuestro siglo que es para evangelizar nosotros tenemos que evangelizar el mundo este mundo es decir ordenar el mundo al plan de Dios a la realización de la justicia y eso exige que todos trabajemos en nuestro ámbito en nuestra realidad por la solidaridad por una sociedad nueva y esto es necesario o para esto es necesario que tengamos una cosmovisión común aquí existe una pluralidad nuestra iglesia es muy rica muy plural pero es necesario para poder avanzar todos y ser fieles desde la fe que es nuestro punto de partida ser fieles a los destinatarios esenciales que son los más pobres es necesario que tengamos una misma cosmovisión de la sociedad en este momento la iglesia es la única organización que está denunciando que está denunciando todas estas estructuras políticas económicas sociales que oprimen el hombre y que al mismo tiempo es la única organización que la única institución que anuncia una esperanza un mensaje también para el hombre y que el sistema que provoca esta situación no está ajeno y ha planteado clarísimamente que el gran enemigo los dos grandes enemigos los dos grandes peligros del sistema capitalista del sistema imperialista en el que estamos viviendo por una parte son los pobres teniendo en cuenta que hay más de 4 mil millones de pobres en el mundo y por otra parte es la iglesia porque es la única institución que a nivel internacional está denunciando estas estructuras de opresión y es la única organización que es capaz de crear militantes que dan su vida por el propio por tanto el sistema no está quieto y se está planteando y desde hace ya muchísimos años una acción para neutralizar a la iglesia y por eso se trata de virtuar el mensaje de los medios de información o plantear una acción muy dura muy peligrosa que es las ideas del neoprotestantismo desde fuera con el tema de las sectas aquí hoy en el análisis de la iglesia no hemos nombrado un tema que se da en nuestra diócesis y que se está dando en el mundo global y sobre todo donde más pobreza existe que son las sectas hay que analizarlo hay que ver tenemos que descubrir quiénes son las que las financian y por qué se está dando ese auge en nuestro barrio y en nuestro pueblo y desde dentro planteando una espiritualidad desencarnada separando fe y vida fijando más el continente que el contenido planteando que lo importante es lo que se piensa y no lo que se hace o tratando de reducir y de encerrar a la iglesia en la sacristía que no se implique en la sociedad y en el mundo estas ideas del neocorchestantismo o estos planteamientos son los mismos salvando la diferencia que sirvieron en la coalición del capitalismo las ideas de Calvino para sostener ideológicamente a ese sistema ¿qué hacemos nosotros desde la iglesia? ¿por qué la gente que se dice cristiana no participa más no se compromete más? tenemos que replantearnos en serie de interrogantes ¿estamos nosotros evangelizando nuestra realidad o estamos simplemente cayendo en ser meros administradores de sacramentos? ¿estamos transformando y llevando tareas de transformación o desempeñando tareas de entretenimiento de asistencialismo o muchas veces cayendo en el paternalismo? yo creo que es necesario actualizar los métodos actualizar los contenidos y no estar pensando todavía en el umbral del tercer milenio con planteamientos con métodos con contenidos viejos para terminar creo que este sínodo nos está demostrando que la iglesia canaria es una iglesia rica en experiencias en grupos en comunidades que es una iglesia viva profundamente enraizada en nuestra sociedad que es muy diversa con unos planteamientos muy plurales pero que tenemos muchos elementos también en común esencialmente nuestra fe en Jesús y nuestro servicio a los hermanos creemos que en canaria esta iglesia tiene que ser un signo de esperanza que tiene una capacidad de convocatoria y de militancia extraordinaria pero que debemos actualizar los contenidos en la línea creo que es fundamental y ya termino del planteamiento que hizo segundo esta mañana y que creo que es un documento la aportación extraordinaria para estudiar a nuestro grupo y creo que hay que agradecerle a segundo ese esfuerzo que ha hecho gracias el siguiente turno lo tiene Juan Ramírez Valido bueno yo no voy sino a pedir un favor a ustedes de comisiones y a la mesa de esas comisiones y es que en los distintos documentos hay unas palabras que se van repitiendo últimamente y quizás el significado no sea el mismo en estos documentos según lo va a leer para que se pongan de acuerdo y que se empecie en el mismo sentido las palabras que son las siguientes son corresponsabilidad reino de Dios comunión y comunidad es verdad que el concilio no son nunca la palabra corresponsabilidad es verdad que el código económico no tiene ninguna vez la palabra corresponsabilidad es verdad que Cristian Fiernes y si parece no ha usado nunca el artesco solamente en un anunciado pero la vida es de verdad que el último documento de la comisión de la conferencia de la conferencia que se va a leer la bolsa continuada este es un hecho ahí está la palabra y hay que cruzarla porque tiene un significado y tiene un contenido lo único que le digo es que si se usa en un significado en el primer documento se usa el mismo significado en el segundo o en el cuarto porque si después adheremos volvemos loco otro concepto es el concepto del reino de Dios se nos dice que la iglesia se viene en el reino citado en el número 5 de la conferencia y falla en el concilio se nos dice que el sacerdote tiene que ser presente el reino que el laico tiene que ser presente el reino que el matrimonio vive en el reino y que el religioso como decía el religioso es presencial el reino de Dios en el mundo pero me da la sospecha de que el concepto del reino que se usa al lado del sacerdote del religioso del laico no coincide por lo tanto creerán un verdadero problema en el documento cuidado con visiones que se comunican otro concepto es el concepto de comunión comunión-misión no hay una ninguna de que este concepto de comunión ha entrado actualmente en la fisiología de una forma realmente común del tabaco y es cierto que tiene que ser así pero y que la misión según la mente de la comunión esa relación profunda entre esos dos conceptos pero claro si el concepto de comunión en el primer documento no hay exactamente igual que el último el concepto de visión lo digamos igualmente que el último y el otro problema que yo estoy recuerdo de que quería que le diera una referencia que yo me aconsejaría que le diera todos los siguientes documentos a todos los siguientes documentos y la verdad que estoy hablando continuamente de ella que la palabra lair con la palabra hombre no significa que el masculino está supergen cuando nosotros decimos en la misa este es el el tal Juan empezado por todos los hombres se ha terminado todos los hombres hombres y mujeres y que solamente hablando de la mujer hace una sesión creo que no hay ningún caso ni cambios solamente de la voz pues que reflexionaron sobre sobre todo todo el número de la sustitución de las redes sociales que en el juicio creo que es importante a tener en cuenta a la hora de trabajar en el caso judicial ya que se causa una sensibilidad social los puntos que voy a leer si me da tiempo es el 41 y el 46 la iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer al problema de su desarrollo en cuanto tal como ya afirmó el Papa Pablo Pablo VI en su siglo en efecto no propone sistemas o programas económicos políticos ni maniqueta preferencias por unos o por otros con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y con movida pero la iglesia es experta en la humanidad y esto la mueve a extender necesariamente su visión religiosa el desarrollo para que sea auténtico es decir conforme a la dignidad del hombre y de los puertos no puede ser reducido solamente a problemas técnicos la iglesia tiene una palabra que decir sobre la naturaleza condiciones exigencias y finalidades del verdadero desarrollo y por los obstáculos que se oponen a él da su primera contribución a la solución del problema urgente del desarrollo cuando proclama la verdad sobre Cristo sobre sí misma y sobre el hombre utiliza como instrumento su doctrina social y se observará que las cuestiones que afuera son ante todo morales la doctrina social de la iglesia no es pues una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista no es tampoco una ideología sino la cuidadosa formulación a la luz de la fe y de la tradición especial de las complejas realidades su objetivo principal es interpretar esas realidades con lo que el evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena para orientar en consecuencia la conducta cristiana no pertenece por tanto al ámbito de la ideología sino al de la teología y especialmente de la teología moral se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas tiene como consecuencia el compromiso por la justicia según la función vocación y circunstancia de cada uno al ejercicio de este ministerio evangelio de la realización del campo social que es un aspecto de la fusión profética de la iglesia prendece también la denuncia de los males y de las injusticias pero conviene aclarar que el anuncio es siempre más importante que la denuncia y que ésta no puede prescindir de aquel que le brinda su verdadera consistencia y la fuerza de su motivación más alta en el número 46 dice entre otras cosas un desarrollo solamente económico no es capaz de liberar al hombre al contrario lo esclaviza todavía más un desarrollo que no marque la dimensión cultural carcentez y reciclosa de la sociedad contribuiría aún menos a la verdadera liberación el principal obstáculo de la verdadera liberación debe que la verdadera liberación debe de ser es el pecado y las estructuras que llevan al mismo a medida que se multiplican y se extiende la libertad con la cual Cristo nos ha liberado nos mueve a convertirnos en fielos de todos porque donde falta la verdad y el amor el proceso de liberación lleva a la muerte de una libertad que habían perdido todos hoy muchas gracias yo un poco también quiero leer después de todo este análisis que se ha ido aquí que se ha presentado muy bien que pone el manifiesto toda la realidad que todos estamos viviendo porque todos somos de la tierra porque vivimos aquí yo lo que veo es que ante tanto conflicto ante tanto problema que se plantea en el mundo ante tanto injusticia yo me planteaba un poco o sea ¿cuál es la actitud del cristiano? ¿qué tiene que hacer el cristiano? ¿qué es Cristo cuando en la época que vivía no se enteraba de estos problemas de estas distancias porque no ha dejado nada de Espíritu? ¿qué puede ser esto? yo estaba viendo una cosa que que el Espíritu Santo como impulsa a la Iglesia como educa a la Iglesia y cómo la mueve porque ya desde hace tiempo o sea Pablo VI ya pone el manifiesto la solución a estos problemas o sea o digamos la solución que la Iglesia puede dar y esta solución es llevar a cabo la misión que Cristo ha dejado a los apóstoles y solo ha dejado una misión concreta y también solo ha dejado un mandato por los apóstoles la misión es anunciar el Reino de Dios pero no desde el punto que el mundo quiere escuchar le digo mundo te refiero a mundo al mundo que no es cristiano sino desde el punto de vista del Evangelio y le sea como Pablo en el mundo que hay una anuncia del Evangelio radical porque no hay que avergonzarse del Evangelio sino anuncia del Evangelio la palabra de Dios ¿sí? entonces nosotros contemplamos o yo contemplo en esta realidad de la Iglesia de Dios que hay también una gran parte de fe un poco se podría llamar mágico-religiosa ¿eh? que se le da también mucho a humanos mucho soporte y veo que tiene una gran necesidad toda esta persona que se le anuncie y se hace un gran esfuerzo para anunciar es cierto pero que ello espalda a su cometido ¿eh? a su culto entonces veo que hay una cosa que es prioritaria según decían todas las milagrías y es que se puedan crear y fomentar cada etumen que decía Pablo un concepto también en su encíclica de Evangelio y de Munciano ¿por qué es fundamental de que el hombre de que el cristiano pueda vivir la fe a nivel interno? donde se pueda predicar la palabra unos a otros donde pueda participarse también la historia de salvación que Dios va haciendo con cada hombre cosa que gratifica a unos y a otros y nos va construyendo como iglesia porque es la única forma que también aparece entre todos la comunión que se pueda hacer visible también entre los hombres ese mandato que Cristo nos ha hecho nos ha dejado ¿eh? que es amados unos a otros como yo les he amado y nos ha amado hasta el final hasta la muerte se ha entregado por mí por el ladrón por lo que le crucificaron por el propio Pilato y por quien sea se ha entregado por él este amor es el único mandato que Cristo nos ha dejado y la única misión es anunciar esta buena noticia entonces yo veo que desde el mundo desconcertado porque se ha caído una de las alternativas sociales este mundo desconcertado porque ve que ahora está presa única y exclusivamente del capitalismo un mundo que vaga cremos por lo que se ve en la noticia sin sentido hay una palabra que tiene que relacionar el medio del mundo y esta es que que Dios ama al hombre y que lo ama y que no lo ama para cargarle de compreso para cargarle con cosas con leyes sino que le ama como es como una criatura de su hijo como un padre yo veo que dentro de los canales homenados hay que ofrecer una una amplia gama de realismo que hay en el centro de la iglesia pero también veo que debe ser sin recorte a predicción de los fábricos sin recorte con la misma igualdad para todos y que aquello lo conserva también por la intervención del comunitario que parece ser que se necesita de gente liberada para que puedan animar a estos grupos porque también que no se les agobote que no se les quede muchas gracias el siguiente turno responde a María Elena Rodríguez Reyes Buenas tardes del secretariado de Catechesi en el equipo de Catechesi para niños con necesidades educativas especiales hemos solicitado la palabra dada la poca atención que se le hace a los niños con necesidades educativas especiales tanto en el análisis de la humanidad social como en el análisis de la herencia de la salud me explico niños con necesidades de educativas especiales son aquellos que tienen deficiencia física mental sensorial y social en cuanto al análisis de la realidad social anotamos que tenemos necesario que Cáritas realice un estudio detallado de la realidad social y deficiente dado el abandono que sufre por parte de la administración y la sociedad general destacar la resistencia o la más existencia del centro de acogida deficiente en adulto hace como se ha enobrado un centro de acogida a deficiente en adulto pero son cero en el profundo también existe el centro de cívica como el ASTP adaptada que son a poca deficiente en tijero y con los medios que hacemos esos niños deficientes en medios que no se pueden no tienen acogida en ninguno de los dos centros que es de ellos el bajo nivel también el bajo nivel económico y cultural de la mayoría de las familias con hijos deficientes en algunos casos estos padres no cestan a sus hijos y se da un caso de padres que en su vida tiene una palabra que tiene a sus hijos y solo se mueve y se acercan a un colegio cuando el hijo le trae la edad de que a través del incercio pueda recibir una ayuda económica y también la situación en la que queda de que a los niños deficientes una vez que sus padres mueren también destacamos la existencia de la educación de deficientes a través de la necesidad de la persecución etc. en segundo lugar para poder escuchar a través de la iglesia de los estados de la picaría queremos resaltar que solo se hace mención a la de 15 niños con necesidades de los niños especiales en dos de ellas constatándose la existencia tan solo de cuatro parroquias en las que se desarrollan algún tipo de caractere destinada a estos niños esto refleja el grado de la imaginación que existe dentro de la iglesia fruto de ellos observan unas actitudes hacia el deficiente contraste con